hola hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a estar haciendo este tag que me lo había hecho mi amiga de channelista 10 lo voy a estar poniendo por acá para que visiten su canal que está súper súper chévere también ella me hizo este me dijo que hiciera este tag hace ya como un millón de años creo que un millón 500 mil años atrás y no lo había hecho pero me moría por las ganas me moría de las ganas de hacerlo pues y aquí estoy estoy un poco enredada pero bueno amigos discúlpeme que estoy como que emocionada porque de verdad que me encanta este tag se trata acerca de esas de cinco cosas al azar que tú quieras hablar un poquito que sean raras en ti que te gusta hacer etcétera etcétera este si visitan la channelista y ven este vídeo ella da una explicación perfecta acerca de qué se trata el vídeo pero en este caso en este caso ella hizo un vídeo de las cosas raras o algo así no de que ella hace o que piensa y me me puse a pensar y yo dije como que prácticamente tengo cinco cosas raras también tengo muchísimas más pero entre ellas tengo cinco y me gustaría compartirlas con ustedes pero desde ahora les digo no piensen que esté loca aunque vamos a empezar esta es la número uno las anoté para así no pasarme y no hacer el vídeo como que es súper aburrido y todo el mundo se duerma bueno aquí vamos primero chequeo la puerta verdad muchísimas veces antes de irme vamos a decir que me estoy vistiendo agarré mi cartera mis llaves cierro la puerta entonces de lado afuera hago así y estoy segura de que está cerrada entonces llego bajo las escaleras y abro la otra puerta que me lleva para la calle no y de ahí como que pienso como que cerré la puerta bien y me regreso y vuelvo a chequear la puerta está cerrada y a veces como que bajo y vuelvo a subir y chequeo la puerta otra vez que rabia entonces cómo hago yo para controlar esto me pongo a pensar y digo como que ok michelle la puerta está cerrada michelle la puerta está cerrada y ahí ya me puedo ir tranquilamente ok la pregunta es michelle si tú dices que haciendo eso ya no subes más y ya vas a actuar como loca que te parece si dices michelle la puerta está cerrada desde un principio hace sentido no bueno ya lo he hecho pero no trabaja es como que tengo que devolverme dos veces y después que lo digo ya como que me voy bien pero no me estoy emocionando mucho aunque esto es ridículo ya sé que es ridículo pero es una de las cosas que hago vamos que es rara vamos con el número 2 este los viajes astrales en bueno como ya todos ustedes saben los viajes astrales son esas situaciones que sean consta acostadita o acostadito durmiendo y sientes como que tu espíritu se levanta y empieza a hacer actividades o lo que sea moverse de aquí para allá y tu mente está consciente del evento verdad pues eso me pasaba a mí gracias a dios hasta sol de hoy no me ha pasado ya más gracias a dios porque ahora queda como que miedo porque estaría yo durmiendo y sentía que me paraba y esto era en venezuela no y me iba para el cuarto de mi hermano y como que ni siquiera caminaba casi que volando entonces era como que es mío mi espíritu y era una experiencia horrible y mi papá les cuento que mi papá él estudió para psicología y él me comentaba que si uno estudia y se prepara uno puede llegar a controlar este tipo de estos viajes astrales y yo le dije como que papi pregúntame pregúntame si me importa aprender acerca de esto eso me da miedo y bueno él me llamó de bobo y tonto y todo eso pero de verdad que no me gusta y entonces gracias a dios ahora nada que ver y vamos con la número 3 en los elevadores y lugares encerrados bueno me da como claustrofobia así es que se pronuncia échame una manito allí que como yo como siempre perdida y bueno este si estoy en los elevadores no es como que cada vez que me subo en un elevador como que parezco loca no no es si hay una gran cantidad de personas en un elevador pienso como que ok todo el mundo está aquí está respirando el monóxido de carbono no ventilación pero todo esto pasa dentro de mi cabecita no como que parezco loca las 24 horas del día ok no vayan a pensar en eso un poquito lo que nada más entonces bueno me pongo ahí como que no me gusta y si estoy en el metro subterráneo o en el tren subterráneo y el tren se queda como que casi como que esto queda como quien dice uno si no estoy leyendo un libro haciendo cualquier actividad empiezo como que ok un minuto ok el tren se va a mover en cualquier momento dos minutos y ahí ya empiezo como que a mover la pierna me pongo nerviosa y en ocasiones aunque esté leyendo un libro lo que sea como que ya pierdo la concentración porque como que es que mi mente como que el tren está aquí se va a acabar el oxígeno eso es lo que yo pienso no tengo explicación para eso ok vamos con la número 4 si no me equivoco no si pienso ok esto es acerca de que si pienso en algo estoy convencida que va a pasar no sé si eso tiene sentido vamos a decir como que ay dios mío si bajo por ahí como que me caigo y me visualizo cayendo mi todo entonces no voy por ahí porque va a pasar no que si subo las escaleras me voy a resbalar y voy a caer por las escaleras entonces empiezo como que no no me voy como que hago caso a eso que pienso me entienden es rarísimo no entonces una de las cosas que si me pongo a pensar mucho es que me voy a ganar la lotería voy a ganar los millones en la lotería bueno esta sol de hoy no ha pasado entonces lo que yo pienso que se puede hacer realidad si me visualizo como que como que no funciona en mi caso ok y para acá tenemos la número 5 y la última esta es que cuando tenía aproximadamente como 16 años 16 o 17 entre eso verdad recuerdo perfectamente haber tenido estos sueños siempre para las épocas navideñas siempre para diciembre como por tres años para no exagerar mucho no creo que haya sido más de tres años creo que fueron tres años exactamente que tenía siempre este sueño de que yo era una niñita de nueve años que lamentablemente había fallecido en la sala de su casa estaba ahí como con un vestidito blanco y estaba una señora y un señor y me estaban llorando entonces ese era el sueño entonces yo llegaba y me despertaba y yo osea ok chévere pues estoy soñando que estiré la pata en la sala de mi casa y mi mamá y mi papá me están llorando verdad entonces yo le comentaba esto a mi mamá y le dije que osea la primera vez que me pasó le conté y ya un sueño whatever pero entonces era esa semana como que eran como tres días cuatro días al mismo sueño y después ya terminaba ni pendiente después el otro año pasaba lo mismo para la misma época entonces por eso yo empecé mami yo creo que yo reencarne y yo creo que mi última vida era una niñita de nueve años y ta 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 y me morí y bla 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 y mi mamá como que ay qué raro está eso pero bueno eso es otra de las cosas raras que pienso como que reencarne y como que eso es lo único que recuerdo de mi vida pasada cucu ok so por eso les digo chicas y chicos esto es las cosas raras al azar pues y las quería compartir con usted y yo les aseguro que si mi esposo o no pues cuando mi esposo vea este vídeo me va a mirar así como que oh my god con quien demonios me casé yo lo conozco lo conozco perfectamente y me va a preguntar Michelle tú estás hablando en serio tú vas a publicar ese vídeo ya es que lo conozco pero bueno chicos de verdad que simplemente quería compartir esto con ustedes no piense que estoy loca este maybe un poquito nada más pero no sabes que los locos como que viven más felices ok bueno 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 esto es todo por ahora de verdad channelista muchísimas gracias mi amor por el site la disfruté bastantísimo y ustedes mis amores espero que de verdad hayan disfrutado este vídeo y les haya gustado y quiero invitarlos a todos ustedes quiero saber cuáles son tus cosas raras al azar pómelas acá como comentario si quieres hacer un vídeo pues te invito los taggeo a toditos y póngalo de vídeo respuesta a este de verdad que me encantaría y bueno mis amores eso ha sido todo por ahora recuerda comentar calificar yes deditos arriba ah ah y suscribirte si todavía no lo has hecho y si ya lo hiciste pues muchísimas muchísimas gracias y bueno mis amores hasta aquí me trajo el río nosotros nos vemos en el próximo vídeo un beso los adoro mi 31 mi 3 la mi 3 mi 3 ¿Verdí? ,